El pasado no se olvida, aquí pasó la guerra, consecuencias mortales, aniquilamientos letales. Tu nación se llenó de violación, ejecución, desaparición, cuantas almas tendidas, tantas muertes conocidas. El tiempo corre y vuela. Bienvenido a realidad guatemalteca. Observar una fuerte presencia del ejército, vigilando los alrededores de la zona 17. En el día de hoy, se llevó a cabo un movimiento armado, que tuvo por objeto, después será el gobierno. El que tenga armas contra la institución de armas, tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. Pues no sé, aunque aquí no haya justicia y se trate de enterrar la memoria, pero es un aporte para la historia y es bien significativo que sea desde aquí, desde este lugar donde tuvieron tantos desaparecidos. ¡Gracias!